¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Maki015 y bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo una invitada muy especial. ¡Hola a todos! Ella es mi bebé, mi hija. A ver, no me entiendes. Ella es mi hermanita menor, ya todos la conocen, Dani, Dani. Ha salido como en mis vlogs, en mis videos, en sus tapas. Pero nos dimos cuenta que nunca hemos hecho un sister tag. Un tag de la hermana. Entonces dijimos como, Dios mío, debemos que hacerlo. Entonces aquí tenemos las preguntas y las vamos a contestar. Y vamos a hacer la segunda parte en el Facebook de Dani. Para los que no saben, Dani sube videos en Facebook. Ella es Facebooker. Entonces ahí van a ver como la continuación de ese video. Y no va a ser tanto respondiendo preguntas, sino más como... ¿Cuánto me conoces? Me va a poner a prueba. Yo creo que me va a ir bien. Ay, yo también te puedo poner a prueba. Tú te vas a contestar las mías, a ver si me conoces. Yo creo que me conoces. O sea, de verdad somos como mejores unidas. El caso. Entonces vamos a empezar con las preguntas. Número 1. ¿Cuántos años tiene? Daniela tiene 10. No, yo tengo 13. Literal, yo me quedé en los 10 años. O sea, a mí me preguntan, ¿cuántos años tiene 10? 10. Ah, no, no tiene 10. Sí, tiene 13. Y yo, 18. ¿Quién será? En un buen 20. No, mira, sí tengo 20. Tengo 20 añitos. Pregunta número 2. Descríbanse en una palabra. Vale, es chistosa. Es muy chistosa. Tiene la chispita que vas a reír. La chispita. ¿Ya? Ay, simpática, bonita, inteligente. Y Dani es... A mí me parece que Dani es como muy... La mentira, no. Dani es... Dani es... O sea, tiene como un muy buen corazón. Ella es muy noble, es muy tierna. Es con todo el mundo. Con todo el mundo es como siempre como ayudarlos. O sea, sí. Esto no es una buena persona. La crie bien. Y también es extremadamente inteligente niña Einstein. O sea, es absurdo el día de tenidas todas. La masa te ilumina de pronto y uno es como... ¿Va? Sí. Pregunta número 3. ¿Las confunden? ¿Qué sí? ¿Qué? No, mentira, sí. Pues ahorita obviamente yo estoy maquillada, peinada diferente. Pero cuando estamos como... O sea, como cuando tenemos el mismo pelo. Porque tenemos casi el mismo pelo. Yo soy un poquito el mismo más clarito. Y cuando no tengo natural y cuando no tengo maquillaje. Somos muy parecidas. O sea, así hasta mi mamá nos confunde. Exacto. Sí, somos parecidas. O sea, bueno, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que todas nos parecemos con mi hermana mayor. Somos como... Siempre nos dicen que somos del mismo molde. Pero con diferentes colores. Y es verdad. Y Dani es como una mezcla de mi hermana mayor. Y... Porque tenía ojos claros, pero pelo oscuro. Pero pelo brillo. O sea, no. Cuarta pregunta. ¿Qué les molesta de la otra persona? A mí me molesta que Dani es muy tierna, muy querida, muy bien. Pero de un momento a otro no es como... ¡Ay, Dani! ¡Tap! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Literalmente. Como que de un momento a otro es todo... No me abren, no me toquen, no me miren. Es como... ¿Qué pasó? Pero, o sea, siento que es como parte de su adolescencia. Entonces, ok. Ok. Está bien. You're stuck in it. Mariela tiene cambios de humor, pero 24-7. ¿Mentiro? Claro que sí. Toda mi familia sabe esto. Yo soy amor y paz 24-7. Pero cuando el intento ya se meten en mi espacio, me molestan. ¡Nananan! ¡Nananan! ¡Nanan! 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 Yo le cambié los pañales, yo le hacía el tetero, yo le limpiaba la cola. Entonces, a ver, lo mínimo que puede hacer es hacer el mi favor. Solo como por tres años que yo lleve toda mi vida. ¡Soy hermosa! ¡Ay! Bueno, el caso. Eso no molesta de la otra. Pregunta número 5. Esa es para ti. ¿Qué se siente tener una hermana en YouTube? Pues, o sea, ya, creo que ya me acostumbré y no vi, no tengo como algo específico. O sea, yo así, desde chiquita. Es que sí, Dani, cuando yo empecé ya tenía ocho años. O sea, yo era muy chiquita, entonces como que el cambio no fue muy... ¡Ush! Sí, como que ya, nacido en esto. Pero, ¿qué tal es? A ver, no sé, chévere. Pues, o sea, ha sido chévere. Me comen, recono. A veces la salvan en la calle y me parece tan lindo. Y le piden fotos como... ¡Dani! Sí, es chistoso. O sea, es chistoso que mucha gente se va a hacer que es como... ¡Hola, Dani! Y yo estoy como... ¡Hola! Y creo que se me olvidó el nombre cuando... ¡Tú! Ah, no mentiras, me conoces por mi hermana. Entonces, sí, es chistoso. Y ahorita ella está haciendo videos en Facebook. Entonces, ¿qué se siente tener una hermana Facebook? Eh... No vieron. No, súper chévere. Me encanta que alguien esté haciendo videos. Como que ustedes siempre le pidieron. Era como... ¡Dani, Dani! ¡Los videos! ¡Los videos! Y no sé, siento que es algo que nos gusta mucho hacer. Entonces, que también se uniera. Que también se uniera. Me parece súper chévere. Vieron la pelea con mi mamá para que la dejaran hacer. Le damos como... Por favor, ya. ¡No estamos chiquitas! ¡No estamos chiquitas! ¡No estamos chiquitas! O sea, que por fin. Y termino yo también haciéndolos. Ah, yo también hago videos en Facebook. Bueno. Siguiente pregunta 6. ¿Ustedes pelean? Como se lo cuentan en la otra pregunta. Sí peleamos. Pero en realidad son peleas muy boas. Son como de... ¿Daniel hace esto? No. ¿Daniel hace esto? ¡No! ¡Mami! ¡Mamá! ¡Mamá! Y es como... ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué? Sí, pero es así. Sí, pues cuando Brenda comienza... ¡A mí, a mí, a mí, a mí, a mí! Y a mí me estresa. Es que no es como... Pero es que me gusta pasar tiempo con ella. Ella no me gusta pasar tiempo conmigo. Pero es que pasar tiempo con ella es toda... Yo sé que olita, yo sé como el cuartecito. ¿Hola, Dani? ¿Qué haces? Estudiando. Yo. ¿Dale? ¿Dale conmigo? Jugar con ella, ayudarla o organizar. Ay, pero me gusta estar acompañadita. El caso es que cuando peleamos es cosas por el estilo. Que digamos, ella es grosera conmigo y ella se mueva. O al revés. Bueno. Siguiente pregunta. Número siete. ¿Qué es lo que más les gusta de la otra? Esas preguntas como que se están repitiendo. O sea, son como básicamente lo mismo. Pero en otras palabras. Sí, es que es la misma pregunta que X. Ya, sigamos con la número ocho. La... Su... Memory. Su recuerdo favorito. Juntas. Es que son muchos. O sea, favorito como tal. Uno no tengo. Es como todos los días. Por eso. ¡Ay, qué romántica eres! Voy a ponerle una cámara enfrente todos los días. Pero si no me vas a dar ni me haces un favor. No, ni por eso. La verdad, la verdad. Mi recuerdo favorito. Creo que mi recuerdo favorito. O sea, no solo con ella, sino como en familia. Fue el año nuevo que pasamos en Nueva York. No sé si es eso. Y bueno, esas fueron todas las preguntas. Las que... No. Y bueno, esas son todas las preguntas que vamos a responder en este video. Las otras las vamos a hacer en el video de Dani. Entonces tienen que pasarse por allá. Van a estar súper cheras. Los vamos a poner a prueba. A ver quién conoce más a la otra. Y estoy segura que va a ganar el show. Entonces tienen que ir a ver el video. Y bueno, pongan títulos arriba si les gustó. Pongan en los comentarios que otros videos les gustaría ver. Síganos en nuestras redes sociales. Todas las redes sociales son Maki015. Y las redes sociales de Ñoñela son... Daniel Jack creo que es. Dani Adoyac. O sea, Dani de Daniela. Aya de Ayala. Y K de Kliha. Entonces síganla. Igual les va a bajar los links en la caja de información. Suscríbanse a este canal. Si quieren ver más videos. Si quieren ver esta bella carita. Síganla en su Facebook. Y ya nos despedimos. Un besito enorme. Chao.